Estimado estudiante, te informamos que tu estado actual en el proceso de práctica y titulación es en rendición 2. Si deseas revisar tu avance, puedes ingresar a tu intranet a través del siguiente link, intranet.iep.cl, y dirigirte al botón Servicios. Luego de esto, seleccionar Práctica y Titulación. Para avanzar en tu proceso, te informamos lo siguiente. Si te encuentras en este estado, estás a la espera de rendir tu examen de título en segunda instancia en la fecha previamente coordinada con tu jefe de escuela. Debes cautelar que la nota de tu examen de título sea ingresada por la Comisión Evaluadora al momento de finalizar tu examen de título. Finalmente, te invitamos a continuar con tu proceso de práctica y titulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!